¡Suscríbete al canal! En ese momento estoy muy ocupado escribiendo un libro y mi jefe lo necesita en la mesa máximo tres semanas y si no se lo entrego pues me despide. Entiendo. Bueno, digamos una cosa. Imaginemos que este es mi despacho y yo soy un abogado. Entonces entre las seis y las nueve yo no voy a estar aquí porque va a estar en mi despacho y usted no va a poder a venir a golpearme a mí. Me entiendo perfectamente. Perdón por haber molestado. No, tranquila, no se preocupe, hasta luego. ¿Pero es qué? Señora. Cuando yo compré a un ejemplar de su libro y creí que podía firmarme, pero usted está muy ocupado y le demora no a la hora. No, tranquila, no tuvo que molestarse. Yo tengo varias copias ahí. El dinero es bien gastado. Por favor, escúrame algo que pueda cerrar por ahí. Para mi querida vecina, la señora es con Eli, con aprecio, Alex. Seguro que sí. Que lo disfrute. Hasta luego. A ver. Dígame, ¿qué pasó? Entiendo lo que me acabas de decir, pero tal vez el bufete de Roigiro quiera acompañarme a la farmacia. Me sorprendió muchísimo. Me necesito comprar las medicinas del día. Me demoro mucho. Me necesito comprar las medicinas del día.